Buenos días a todos, vamos a continuar con las clases virtuales de morfología vegetal. Recuerdan que en la clase anterior estuvimos analizando las inflorescencias totales de las gramíneas, que habíamos dicho que era un conjunto de flores sostenidas por un eje. En este caso, ese eje le habíamos puesto el nombre de pedúnculo, que se transformaba en raquis luego de la inserción de las primeras estructuras. Cada inflorescencia elemental estaba sostenida por un pedicelo, y a la inflorescencia elemental le dábamos el nombre de espiguilla, porque en realidad está formada por un conjunto de flores que son sésiles. En este caso, están protegidas por brácteas, y cada una de estas está formada por una flor. Se le llama antecio floral, porque en el interior tiene flores. Entonces ahora vamos a analizar en esta clase, en detalle, las partes de esa inflorescencia elemental. El eje que sostiene todos los antecios florales, que se ve acá muy chiquitito, se denomina raquilla, porque es el eje que sostiene una o varias flores. Además, esa espiguilla va a estar cubierta por glumas, que son brácteas estériles, y son estas que están acá. La que se inserta por debajo se le denomina gluma inferior, y la que se inserta por encima se le denomina gluma superior. Estas, dependiendo de la especie, tienen diferentes tipos de consistencias, algunas pueden ser herbáceas, otras pueden ser cartilaginosa. Luego, ya encontramos los antecios florales, que son cada una de estas estructuras. Cada antecio floral va a estar envuelto por dos brácteas, que se denominan glumelas. La que está hacia el lado de la gluma, o hacia el exterior, se llama lemma y se inserta por debajo. Mientras la que está por adentro, que en este caso no vemos, la tendríamos que estar separando para poder ver, se denomina palia. Estas brácteas son fértiles, porque allí es donde se ubica la flor. Y al conjunto de la flor más las glumelas, se le denomina antecio o casilla floral. Y hacia adentro dijimos que encontramos la flor. Esta flor en las laminas va a estar formada por unas estructuras que vienen de apares y se denominan lodículas, que es un perianto reducido o rudimentario. Luego el androceo, que va a estar formado por tres estambres, generalmente, y el gineseo por dos carpelos y en algunas especies pueden estar formados por tres carpelos. Ahora vamos a representar una espiguilla con símbolos. Recuerden que este símbolo es el que utilizamos para las brácteas y las líneas para representar ejes. En este caso, esta espiguilla va a estar sostenida por un eje que se denomina pedicelo. Ese pedicelo en las espiguillas puede estar presente o ausente. Ya vimos que en el caso de las espiguillas que forman las panojas, está presente. Si ese pedicelo es corto, la espiguilla será densa y si ese pedicelo es largo, la panoja será laxa. Si está ausente, se dice que la espiguilla es cécil y en ese caso la inflorescencia se clasifica como una espiga. Este pedicelo continúa hasta la inserción de la gluma inferior. Ya dijimos que es una bráctea estéril, porque en su axila no se forma ninguna flor. Luego tenemos la inserción de la gluma superior y a partir de ahí el eje se transforma en raquilla. Raquilla porque es un eje que sostiene flores, en este caso antecios florales. Los antecios florales, que en este caso hay dos representados y por eso hablamos de espiguilla biflora, bisignifica dos, van a estar rodeados por dos brácteas a las que denominamos glumelas. La que da hacia afuera toma el nombre particular de lema. Fíjense que la lema se ubica hacia una de las glumas, mientras que la que da hacia la raquilla toma el nombre de palia. Siempre da hacia la raquilla, aun si el antecio se ubica en una ubicación opuesta. Fíjense que acá, lema es la que da hacia la gluma o hacia el exterior y la palia es la que da hacia la raquilla. La presencia de estas dos glumelas, lema y palia, definen el antecio floral. O sea, toda esta estructura es lo que se considera antecio floral. Tenga la flor o esté vacío. Y la flor, propiamente dicha, va a estar formada por este par de lodículas, que ya dijimos que era un perianto reducido, de forma globosa. Esas lodículas generalmente tienen la función de la apertura del antecio floral. Cuando se hidratan, es decir, cuando toman agua, se hinchan y eso hace que lema y palia se separen. Y al separarse, permiten el ingreso del polen de otra espiguilla o de otra planta. Luego de las lodículas, se ubica el androceo, formado por estas tres estructuras, que se denominan estambres, este es uno, este es otro y este es otro. Y luego, el gineseo es la parte femenina. El androceo es la parte masculina, el gineseo es la parte femenina de esta flor. En este caso, se dice que la flor es hermafrodita porque tiene los dos sexos. En el caso del maíz, que es el que estuvimos analizando, por ejemplo, la flor estaría formada solamente por el gineseo, en el caso de las flores que se ubican en la espiga, o solamente por el androceo, en el caso de las flores que se ubican en la panoja. Entonces, la flor está formada por lodículas, que habitualmente se disponen hacia la lema, el androceo, formado por tres estambres, y el gineseo. El punto de unión entre la raquilla y el pedicelo se da en un punto que se llama articulación raquilla-pedicelo. Y esto tiene valor taxonómico, ya que este punto puede estar ubicado por debajo de las glumas, y en ese caso, cuando las semillas ya están maduras y caen, arrastran también a las glumas. Por lo tanto, en el caso del maíz en particular, esa espiga cilíndrica no conservará ninguna parte de la espiguilla. Mientras, que en el caso de las festucoides, que es otra tribu dentro de las glamineas, donde se encuentra la festuca, por ejemplo, ese punto de articulación se da por encima de las glumas. Por lo tanto, cuando las semillas están maduras y caen, las glumas quedan sostenidas en la fluorescencia total. Las espigillas se pueden clasificar por el número de flores, como recién hablábamos, por ejemplo, de espigillas bifloras. Pero también, según las especies, podemos encontrar espigillas unifloras, si solamente tienen un entecio floral, espigillas plurifloras, si tienen muchos. Dentro de las plurifloras, podemos ser más detallistas y hablar de espigillas bifloras, si tienen dos, trifloras si tienen tres, y generalmente a partir del cuatro ya se les da el nombre de plurifloras. Dentro de estas, podemos encontrar espigillas que son basítonas, que es cuando los antecios florales fértiles se encuentran en la base, y los estériles en el ápice, como en este caso. Fíjense que acá tenemos gluma inferior, gluma superior, y todos los antecios que en este caso son muchos. Cada antecio con su lemma y palia. Este símbolo representa de que es hermafrodita y de que acá se encontraría la flor. Todos estos antecios son fértiles porque tienen flores hermafroditas, mientras que el de la punta o el del ápice, tiene este símbolo de un círculo cruzado por una línea que significa que es estéril, o sea que está vacío, no encontramos flor. Por eso esta espigilla es pluriflora, porque está formada por muchos antecios, basítona porque los antecios fértiles se ubican en la base. En este otro ejemplo ocurre lo mismo, todos los antecios fértiles se ubican en la base, y el estéril se ubica en la punta. Por eso esta espigilla también es pluriflora, basítona. También puede haber especies que tengan espigillas plurifloras acrótonas, donde los antecios fértiles se ubican en el ápice y los estériles en la base. Es justamente el caso contrario del anterior, y como podemos ver representados en estos esquemas. En este caso tenemos una espigilla biflora, porque tiene dos antecios, pero fíjense que el de la base es estéril y el de la punta es fértil. Por eso es una espigilla biflora acrótona. O este otro ejemplo, donde tenemos tres antecios, de los cuales los dos basales son estériles y el de la punta es fértil. En este caso sería una espigilla. Triflora acrótona. También puede suceder que los antecios del medio sean los fértiles, y los de la base y los de la punta sean estériles. En ese caso se habla de espigillas mesótonas, porque los fértiles están en el medio. También podemos clasificar a las especies de acuerdo a dónde ocurre la fecundación. La fecundación puede ocurrir en espigillas cerradas o abiertas. En el caso de que ocurra en espigillas cerradas, esos antecios deben ser hermafroditas, o sea, tener los dos sexos, y se clasifican las especies como cleistógamas. Y en ese caso se produce una autofecundación, porque la fecundación ocurre con el propio polen. En este caso hay menor diversidad genética. Mientras que hay especies a las que se denomina chasmógamas o casmógamas, como el caso del maíz, centeno o sorbo, donde el antecio se debe abrir para permitir el paso del polen que a lo mejor se produce en otra espigilla o incluso en otra planta. En este caso hay una mayor diversidad genética. Bueno, hemos analizado bastante en detalle, desde el fruto, pasando por la planta, plántula, planta adulta, y las inflorescencias de una especie de mucho interés agronómico, especialmente en esta región, que es el maíz. Entonces vamos a analizar también en detalle cómo es la espigilla, en este caso femenina, del maíz. Recuerdan que analizamos la inflorescencia total, que dijimos que era una espiga cilíndrica, que estaba sostenida por un pedúnculo, luego la inserción de todos los cariopses sobre un raquís carnoso, que le denominábamos marlo, y todo protegido por brácteas, a las que vulgarmente se les llama chana. Para que se produzca cada uno de estos cariopses, tiene que estar presente esta estructura, que es la espigilla femenina del maíz. Esta espigilla va a estar formada por una gluma inferior, una gluma superior, la raquilla sobre la que se disponen dos antecios florales, de los cuales el que está en la base es estéril, y el que está en el lápice es fértil. Pero fíjense que en este antecio floral solamente aparece el gineseo, o sea que es una espigilla femenina. Este gineseo, fíjense que está formado por tres partes, la parte basal más globosa se denomina ovario, que es en donde se ubican los óvulos, luego hay una parte finita y larga que se denomina estilo, y este estilo termina en su extremo, en el estigma. En esta partecita pequeña es donde se depositan los granos de polio. Estos estilos tan finitos y largos son los que denominamos vulgarmente la barba del choclo. Cada gineseo aporta uno de esos pelitos que forman la barba. Estas espigillas a su vez se ubican de a pares dentro de estas concavidades que se dan en el raquis a las que se le denomina cúpula porque tiene forma de copa. Cada una de estas estructuras es una espigilla formada por dos antecios florales. Esta es una y esta es la otra. No es que estos dos sean los antecios florales, sino que cada una de estas tiene todas estas partes. Es una espigilla biflora acrótona porque el antecio de la punta es el fértil. Es por eso que cuando nosotros observamos ya la espiga madura vemos que los cariopses se ubican de a pares. Como se puede observar acá, de a pares, ¿sí? Porque esto era una espigilla y esto era la otra espigilla. Pero los dos estaban ubicados dentro de una cúpula. Entonces, la flor basal es estéril y la flor apical es fértil dentro de la espigilla. Y en cada cúpula hay dos espigillas femeninas. La espigilla masculina del maíz también viene de a pares. Pero fíjense, uno por ahí está tentado a decir que esto es toda una espigilla formada por cuatro antecios florales. Pero en realidad lo que define cada espigilla es la presencia de las glumas. Y acá podemos ver la gluma inferior y la gluma superior. La raquilla que sostiene dos antecios florales, los dos antecios son fértiles y los dos están formados solamente por estambres. No tienen gineseo, por eso son espigillas masculinas. Como acá no hay ningún antecio estéril, no podemos clasificarlo si es vasito, no crótono o mesótono. Simplemente decimos que son espigillas bifloras y ahí entendemos que los dos antecios son fértiles. Fíjense que hay una espigilla que tiene un pedicelo corto y la otra espigilla tiene un pedicelo más largo, como acá también está representado. Es por eso que a la panoja del maíz la clasificamos como panoja intermedia. Porque una panoja es laxa cuando tiene pedicelos largos o es densa cuando tiene pedicelos cortos. Pero en este caso los pares de espigillas una tiene pedicelo corto y la otra larga. Por eso es que lo clasificamos como panoja intermedia. Ahora vamos a pasar al módulo 6 que en el que se vamos a analizar a la flor. Esto se los pongo para que ustedes se den cuenta de que vamos progresando en el programa de la asignatura. Ese programa siempre lo tienen que tener a mano cuando ustedes estudien esta materia porque les tiene que servir como una guía de todos los temas que hemos ido analizando. La flor también es una rama modificada a los fines de la reproducción pero tiene crecimiento limitado y los entrenudos son muy cortos prácticamente no se desarrollan y las hojas que se disponen sobre esos nudos toman el nombre de antofilos o antófilos y acá quiero que recuerden la clase donde estuvimos analizando la sucesión foliar. Recuerdan que en una planta a lo largo de su vida se van desarrollando distintos tipos de hojas aparecían primero los cotiledones luego aparecían los eofilos que según la especie podían desarrollarse o no luego los nomofilos que eran las hojas verdaderas posteriormente los ipsofilos o brácteas que son las hojas modificadas que protegen a la inflorescencia y hasta llegar a los antofilos que son las hojas modificadas que forman la flor y acá tenemos dos esquemitas de flores donde podemos ver que tenemos el tallo los nudos donde se insertan esas hojas modificadas y los entrenudos que prácticamente no se desarrollan. el entrenudo que sostiene a toda la flor que sería el eje que la sostiene se denomina pedicelo no confundir este pedicelo con el pedicelo que sostiene a la espiguilla por ejemplo este pedicelo en su parte superior se ensancha y forma una estructura que toma el nombre de receptáculo que es esa esa porción del tallo donde los entrenudos están muy cerquitas entre sí perdón donde los nudos están muy cerquitas entre sí el nudo inferior se denomina cáliz en ese cáliz vamos a ver que se insertan varias hojas por eso que a ese nudo también se lo llaman verticilo viene de la filotaxis verticilada donde eran los nudos en donde se disponía más de una hoja el nudo que está inmediatamente por encima se denomina corola el nudo o verticilo que está inmediatamente por arriba de la corola se denomina androceo y el nudo que está por encima del androceo se denomina gineseo entonces ahora vamos a ver cómo se llaman las hojas que forman cada verticilo en el cáliz que es un verticilo estéril porque no va a formar gametas los antofilos u hojas modificadas se llaman sépalos y tienen la función de protección estos sépalos generalmente son verdes como se pueden observar en este dibujo el verticilo que está inmediatamente por encima dijimos que se llama corola la corola también es estéril porque no desarrolla gametas las hojas o antofilos que lo forman se denominan pétalos y también se dicen que son de protección y generalmente de atracción de insectos o animales polinizadores o de agentes polinizadores los pétalos generalmente son de cualquier color con excepción del verde luego se ubica el androceo el androceo es el primer verticilo fértil porque es el que va a originar las gametas masculinas las hojas o antofilos que lo forman se denominan estambres y la función es reproducción y en el verticilo de arriba es el verticilo femenino llamado gineseo ese gineseo va a estar formado por carpelos y su función es la reproducción porque es el que va a producir las gametas femeninas vamos ahora a analizar en detalle a los verticilos estériles y a ver cómo se clasifica la flor de acuerdo a las características de estos verticilos estériles habíamos hablado de cáliz formado por sépalos y corola formado por pétalos que en conjunto se les llama perianto el perianto se da cuando tenemos dos verticilos estériles y esos verticilos son de diferente color como se puede observar en esta fotografía el cáliz dijimos que en general es verde y la corola de cualquier otro color que no sea verde en este caso es naranja también puede suceder dependiendo de la especie que estemos observando que no haya diferenciación de color en los verticilos estériles que sean del mismo color como sucede en esta flor fíjense que acá tenemos un verticilo o un nudo que se nota que se insertan por debajo está formado por tres antofilos y tres antofilos que se insertan por arriba pero todos son del mismo color en ese caso en vez de hablar de perianto hablamos de perigonio y cada uno de los antofilos toma el nombre de tépalos en este caso el perigonio es corolino porque se asemeja más por el color a una corola que a un cáliz por eso el perigonio es corolino siempre que sea de cualquier color que no sea verde hablamos de corolino y si es verde hablamos de perigonio calicino según la especie podemos encontrar flores que no tengan perianto ni perigonio o sea que no tiene verticilos estériles en ese caso la flor se clasifica como aclamidia aclamidia ac significa sin clamidia verticilos estériles sin verticilos estériles como el caso de las flores del sauce en este caso hay flores que son femeninas que están formadas solamente por el gineseo y ese gineseo es protegido por una bractia o en el caso de las flores masculinas que solamente van a estar formadas por estambres protegidos por una bractia estas flores son aclamidias también pueden suceder que encontremos flores con un verticilo estéril y en ese caso se la clasifica como flor monoclamidia mono significa uno clamidia verticilos estériles un verticilo estéril como por ejemplo el caso del poligonum donde vemos que solamente tiene un ciclo estéril y en ese caso es monoclamidia fíjense que estaría formado por perigonio porque no podemos diferenciar no podemos decir si es calizocorola porque no están los dos en este caso son blancos este perigonio es corolino como lo podemos observar también acá en los esquemas además tiene el androseo formado por los estambres y el gineseo formado por los carpelos también puede suceder que la flor tenga dos verticilos estériles y en ese caso la flor se clasifica como flor disclamidia porque di significa dos dos verticilos estériles en este caso puede ser que la flor disclamidia sea heteroclamidia porque hay diferencia de color entre un verticilo y el otro es decir encontramos caliz y corola como en el ejemplo que veíamos hace un ratito donde el caliz es verde y la corola es naranja además lo que vemos en esta flor es que los cépalos fíjense que están soldados en la base y están libres en la punta lo mismo pasa con los pétalos están soldados formando como si fuese una trompeta o un tubo y solamente se separan en la punta para señalar esta característica utilizamos el prefijo gamo gamo significa unido o soldado si estamos hablando del cáliz podemos decir que el cáliz entonces es gamo sépalo utilizamos también el antofilo que lo forma gamo sépalo en el caso de la corola hablamos de una corola gamo pétala o por ejemplo vamos a poner unos nombrecitos por ejemplo en este caso que está representado acá donde vemos también que es diclamidia porque vemos que los sépalos son verdes y los pétalos son blancos pero en este caso vemos que tanto sépalos como pétalos están libres entre sí en ese caso utilizamos el prefijo diali más el antofilo que corresponda como es el cáliz será dialicépalo y como es la corola será dialipétalo según la especie puede suceder que cáliz puede ser dialicépalo y la corola gamopétalo eso lo tenemos que ir observando según la especie que estemos observando esos son los sépalos y los pétalos la otra situación en flores diclamidias es que sea homoclamidia es decir homo significa igual que los verticinos estériles sean del mismo color y en ese caso hablamos de perigonio como en esta flor que estamos observando acá fíjense que vemos que estos tres tépalos se insertan por abajo y estos tres tépalos se insertan por arriba por eso es que tenemos dos ciclos o dos verticinos estériles por eso la flor es diclamidia pero al ser del mismo color hablamos de una flor diclamidia homoclamidia y como vemos que los tépalos están libres entre sí también podemos decir que es dialitépala también podemos clasificar a la flor según el número de piezas florales por verticilo y eso tiene mucha importancia porque en algunos casos caracteriza determinados taxones por ejemplo las flores trímeras o sea en cada verticilo hay tres piezas florales en este caso serían tres tépalos dijimos que estos tres están insertos por debajo y estos tres están insertos por arriba por eso esas flores se las denomina trímeras tri significa tres y es el caso de las liópsidas entre las magnoliópsidas son más comunes las flores tetrámeras cuando tienen cuatro piezas florales o pentámeras cuando tienen cinco la variabilidad es mucho más grande podemos encontrar distinto número de pétalos de cépalos pero estas son las más comunes y también podemos clasificar a las flores según el número de verticilos y recordemos que los verticilos nos estamos refiriendo a canis corola o en su defecto perigonio androceo y gineseo por ejemplo cuando tiene cuatro verticilos la flor es tetracíclica que sería el caso de que tenga por ejemplo cáliz corola androceo y gineseo en el caso de que tenga cinco verticilos por ejemplo cáliz corola dos verticilos o ciclos de estambres y el gineseo entonces en ese caso la flor se clasifica como pentacíclica ahora vamos a empezar a hablar de la prefloración y acá voy a hacer una aclaración recuerden en clases anteriores que habíamos hablado de la prefoliación la prefoliación era la disposición de los primordios foliares en el ápice caulinar en ese caso lo cortábamos transversalmente y lo mirábamos desde arriba y decíamos prefoliación con voluta o con duplicada dependiendo de la especie que estuviéramos observando en este caso es una palabra muy parecida pero significa otra cosa es la disposición de las piezas florales en un verticilo periántico del pinpollo o sea que cuando la flor todavía no está madura no está abierta y en ese caso vamos a encontrar distintas opciones en este caso también cortamos el pinpollo transversalmente y lo miramos desde arriba y encontramos distintos tipos por ejemplo la prefloración con torta donde acá por ejemplo estarían representados los pétalos y donde vemos que cada pétalo cubre al pétalo inmediato y queda cubierto por el precedente como por ejemplo en este caso cada pétalo es cubierto por el precedente y cubre al que le sigue otro tipo es que sea balbar donde los bordes no se superponen solamente se tocan como por ejemplo en esta flor donde vemos que ninguno se superpone con ningún otro o la prefloración imbricada que tenemos dos tipos donde cada pieza cubre a la que le sigue y es cubierta por la precedente esto depende de como lo miremos hablamos de precedente o la que le sigue pero en general un borde cubre al anterior y el otro es cubierto por el que le precede en este caso fíjense que tenemos una de esas piezas que puede ser completamente interna o completamente externa si es completamente interna hablamos de imbricada ascendente si es completamente externa hablamos de imbricada descendente como se puede ver acá en este caso sería imbricada ascendente porque uno de los pétalos es completamente interno mientras que en este otro este pétalo es completamente externo por eso es imbricada descendente en ese caso de la imbricada descendente el pétalo que es completamente externo tiene gran desarrollo y toma el nombre de estandarte luego le siguen dos pétalos a los que se le llama alas y por último dos pétalos más que están soldados y forman la quilla este tipo de prefloración es típico de la tribu papilionoidea dentro de las de la familia leguminosa como por ejemplo el caso de la soja o del maní mientras que la imbricada ascendente es típico de las cesalpinoideas y este sería el androseo que le está formando acá vamos a ver fotos más en detalle donde vemos la presencia de ese estandarte de gran desarrollo completamente externo los dos pétalos que forman las alas y los otros dos acá solamente se ve uno pero está soldado en este lugar al otro pétalo que no se ve y que forma la quilla entonces esta es la prefloración imbricada descendente donde está formada por el estandarte que es el pétalo superior muy desarrollado que recubre el resto de las piezas corolinas dentro del pinbosh típico de las papilionides y en este caso que es típico de las cesalpinoideas vemos este pétalo que es completamente interno a los demás es decir el estandarte queda cubierto por los pétalos vecinos en el pinpollo y con esto vamos a finalizar la clase de hoy pétalo